aquí y ahora miércoles 24 de junio antes de rezar busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar desconecta los datos del móvil para asegurarte de que nadie te molesta en este rato de oración lee despacio el evangelio del día para prepararte puedes decir alguna oración que te conecte con dios por ejemplo ven espíritu santo enciende en mi alma el fuego de tu amor lectura del santo evangelio según san lucas a isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio luz a un hijo se enteraron sus vecinos y parientes de que el señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban a los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban zacarías como a su padre la madre intervino diciendo no se va a llamar juan le replicaron ninguno de tus parientes se llama así entonces preguntaban por señas al padre cómo querían que se llamase él pidió una tablilla y escribió juan es su nombre todos se quedaron extrañados inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a dios los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de judea y todos los que oían reflexionaban diciendo qué va a ser este niño porque la mano del señor estaba con él el niño iba creciendo y su carácter se afianzaba vivió en el desierto hasta que se presentó a israel comenzando a rezar qué es lo que más te ha llamado la atención el texto intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración para profundizar en la oración juan es su nombre jesús a mí también me pusieron un nombre cuando nací y me bautizaron esto me habla de unos padres que me quisieron de un cura que me bautizó de una vida de fe que comenzó y de un santo de quien llevo el nombre cuanta vida de gracia para celebrar empezó a hablar bendiciendo a dios la vida de los santos es estar todo el día bendiciéndote en los momentos buenos y también en los malos jesús porque te bendigo hoy me imagino un rato la casa de tus tíos sacarias e isabel con la alegría de recibir a tu primo juan y contemplo su sobrecogedora vida el niño crecía y se fortalecía en el espíritu hacía semanas que no veía a niños que he visto recientemente y cómo han crecido jesús y en el espíritu se han fortalecido que no se me olvide que el crecimiento importante es el interior hazme como juan bautista un gigante de la fe para terminar la oración puedes pensar un propósito para el día de hoy pide al señor su gracia para cumplirlo no te olvides de dar gracias por todo lo que dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo y y y y y